El problema que existe es el siguiente, no solamente tiene que emitir dictamen, sino tiene que elevar un expediente al Intendente Municipal solicitándole, la Comisión en este caso, solicitándole convoque a sesión, lo cual ya el Intendente asume y considera que el tema ha sido suficientemente consensuado entre los concejales y que está en condiciones de hacerlo. Obviamente que el Intendente tiene una facultad, es una facultad también indelegable. Como estamos en periodo de sesión extraordinaria, el Intendente verá cuál de los temas convoca y cuáles no, entonces también es una facultad que tiene, porque seguramente el tema de la Comisión de Transporte puede llegar a emitir varios dictámenes que tienen que ver con el Servicio Público de Transporte Pasejero. Es más, hasta inclusive el Intendente puede agregar algún otro proyecto que sea de consideración y lo considere de urgencia, de tal manera que pueda ser una sesión con mayor cantidad de temas que solamente referido al tema de transporte. Ahora, ¿de qué depende que la Comisión dé uno o más dictámenes? Porque hasta la semana pasada ya muchos especulaban que prácticamente estaba todo cocinado previo justamente a la Navidad. Obviamente que las cifras que se están manejando son realmente considerables, son importantes. Nosotros, si hay unanimidad en este momento es que las cifras que han solicitado los AITAT no corresponde y es una cifra absolutamente exagerada. Eso es lo que hoy existe real de consenso entre todos los concejales e inclusive el Intendente Municipal.